La luna va despeinada por entre los limoneros, llorando de consolada porque no encuentra un lucero. Cariño, cariño mío, no hagas caso de la gente, que más chiquitito río, que más chiquitito río, que el rumurón de la corriente, que bonita es la amapola, que se crían los trigales, más bonita está mi niña. Cuando a la ventana sale, hoy me han dicho que te diga, que en la era no me llores, que tu llanto las espiga, las está volviendo flores. Qué bonita es la amapola, ayayay, que se crían los trigales, ayayay, más bonita está mi niña, ayayay. Cuando a la ventana sale, hoy me han dicho que te diga, que en la era no me llores, que tu llanto las espiga, y las está volviendo flores, qué bonita es la amapola, ayayay, que se crían los trigales, ayayay, más bonita está mi niña, ayayay. Cuando a la... cuando a la ventana sale... ... ... ... ...